¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Blue! ¿Blue, qué ocurre? Nada. Todo perfecto. Tú te irás a la selva tropical y yo volveré con Linda como era el plan. ¡Oigan! ¡Dejen de parlo-tear y empiecen a aletear! ¡Vámonos! Creí que tal vez podría... ¿Qué? ¿Venir conmigo a Minnesota? Tendría que hacerte una bufanda. No, no es a lo que me refería. Escucha, Perla. Creo que yo no puedo pasar toda mi vida caminando y siguiéndote a todas partes. Yo no tengo la culpa de que no vueles. ¡Incómodo! Oigan, oigan. ¿Saben qué? Esto es sano. Aclaren las cosas. Solo sean completamente sinceros. ¡Ah, sinceros! Bien, puedo ser sincero. No pertenezco aquí. De hecho, para empezar, yo no quería venir a este lugar. Y... y... ¿saben qué? ¡Odio la samba! ¡Oye! Creo que te excediste. ¡Esa me dijo algo horrible! ¡Sí! ¡Ya lo dije! Todas las canciones suenan exactamente igual. Tico-taco, ya, ya, ya. Tico-taco, ya, ya, ya. Pues, ese tico-taco ya se va. ¡Bien! ¡Hasta luego, mascota! ¡No, no, no, no! ¡Espera! ¡Deben estar juntos! ¡Tú eres su Julieta y él es tu Romeo! Bueno, los dos mueren al final, pero... ¿Sí me comprendes? ¡Ay, los jóvenes! Siempre tan melodramáticos. Bien, muchachos. Vayan con ella. ¡Blue! ¡Ven aquí! ¡Por favor!